Perpetuo Socorro María, hoy venga a cantar, es madre tan tierna que nunca dejó, sin pronto socorro a quien la invocó, sin pronto socorro a quien la invocó. Perpetuo Socorro, quien quiera alcanzar, el Ave María, hoy venga a cantar, el Ave María, hoy venga a cantar. De todo peligro te puede librar, si humilde a sus plantas te postras ahora. Perpetuo Socorro, quien quiera alcanzar, el Ave María, hoy venga a cantar, el Ave María, hoy venga a cantar. Si estás por desgracia, en culpa mortal, súplica María, te libre del mal. Perpetuo Socorro, quien quiera alcanzar, el Ave María, hoy venga a cantar, el Ave María, hoy venga a cantar. Si quieres constante, la culpa evitar, socorro en María, ven siempre a buscar. Socorro Socorro Socorro, quien quiera alcanzar, el Ave María, hoy venga a cantar, el Ave María, hoy venga a cantar. En vida y en muerte, socorro tendrás, si el Ave María, no olvidas jamás. Si el Ave María, no olvidas jamás. Perpetuo Socorro, quien quiera alcanzar, el Ave María, hoy venga a cantar. El Ave María, hoy venga a cantar.